Tercer bloque aquí en Para Toda Mujer y hemos invitado a Sonia Sonia, ella es integrante ¿Qué tal Sonia? ¿Cómo estás? De Teje de Padres TEA Santiago Azul Contanos, sé que estuvieron con muchísimas actividades esta semana Sí, durante la semana hemos realizado actividades porque el 25 de agosto se conmemora el Día de la Ayuda de la Persona con Autismo Esto se debe a que un 25 de agosto en el año 94 se crea el primer instituto que ayuda a las personas con autismo y luchan por los derechos de las personas con autismo y sus familias Entonces desde ese momento se reconoce que existen personas con autismo y de ahí en más se buscan los derechos que los ayudan Bien, ¿y hace cuánto que ustedes están trabajando acá como asociación como fundación, digamos, en Santiago? Bueno, nosotros todavía somos un grupo de padres autoconvocados Nos llegamos a hacer una ONG pero hace un año y medio más o menos se inicia como un sueño de una mamá con la necesidad de bueno, de reunirse con otras mamás de conocer, de ver qué le pasaban a otras personas que al conocer el diagnóstico al tener esta clase de niños y bueno, y de ahí en más realizamos actividades como esta a modo de concientización de difusión esta campaña era mi escuela me incluye mi escuela me apoya Bien, qué lindo lema ¿es de ustedes o a nivel nacional? Nosotros lo iniciamos en realidad la charla se da como inclusión pero el día 25 de agosto en todas las escuelas que tienen un niño con inclusión con integración se ha realizado a modo de efeméride una cartelera algunos lo han realizado la maestra semanera algunos los papás y bueno, y en muchos casos los mismos afiches o los carteles que se dejaban en las escuelas han sido realizados por niños con TEA con niños que concurren a escuelas comunes con el maestro integrador Bien Sonia, y un papá ¿cómo se puede dar cuenta de que realmente está al frente de un nene que tiene autismo que tiene TGD? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cuáles son esos parámetros que uno tiene que tener en cuenta? prestar atención Bueno, en realidad un papá creo que observando observando mucho hay conductas que llaman mucho la atención en ellos que es, por ejemplo que no te contestan cuando los nombras en muchos casos se los trata como niños que tienen sordera porque no te prestan atención en otros casos los papás tienen otros hijos entonces comparan porque desarrollan de una manera diferente porque juegan de una manera diferente hay niños que llegan a los 2, 3 años con un lenguaje y lo pierden empiezan a verse ciertas dificultades en la parte de la comunicación de la socialización pero la mayoría de los padres se dan cuenta en la época escolar que es cuando se ven las dificultades para relacionarse Bien por eso es que ustedes hacen hincapié digamos en lo que es la detección temprana digamos Claro nosotros lo que buscamos con este tipo de difusión y de conscientización es que los pediatras puedan estar capacitados para diagnosticar o sea un niño nazi no lo llevamos a un neurólogo o un psicólogo sino el primero a recibirlo es el pediatra se dice que desde los 18 meses pueden estar diagnosticados se puede hacer una detección temprana entonces lo que buscamos es eso que los pediatras estén preparados para ver ciertas pautas ciertas características en ellos porque de hecho no es algo visible no es algo que se te nota o que tienes un rasgo en la cara o en algo sino que a medida que vas creciendo se va con las conductas con los comportamientos es decir que es necesario tanto la atención tanto de los papás como también de una muy buena especialización por parte de los pediatras claro en realidad es lo que se busca que un pediatra pueda darse cuenta pero también pasa que los padres tienen que tener un compromiso de hablar con el pediatra y explicarle bueno si juega o no juega o se comunica o no y muchas veces idealizamos los chicos y decimos pero si él sí jugaba con un auto claro pero hay maneras por ejemplo características de ellos que juegan con un auto pero lo alinean no lo hacen llodar o sea porque no tienen un juego simbólico entonces de pronto juega con un auto pero le gusta ver como llueva como da vueltas la ruedita y no jugar hacer que es una carrera o usar el teléfono que lo debería hacer esas son pautas que hay que tener en cuenta en tu caso vos tenés un nene que tiene autismo tiene síndrome de Asperger síndrome de Asperger está dentro de lo que es el espectro autista es el síndrome de Asperger ¿y cómo te diste cuenta? porque a través de tu testimonio por ahí una mamá dice me está pasando algo parecido ¿cómo lo detectaste? bueno a nosotros a nosotros nos ha pasado que él iba a salita de tres totalmente normal él cumpleaños los tres en enero entonces re bien con la edad y todo a mitad de año empezamos a ver que tenía dificultades para quedarse entonces nos empieza a llamar la atención que no quería quedar que no quería jugar que una cosa que otra bueno dejamos pasar los señores me decían primero que era porque era hijo único porque era mi amado porque un montón de cosas pero sí ya cuando cumplió los cuatro años nos llamaba la atención que iba al jardín se dormía en la salita no quería jugar le costaba la integración claro la docente presentaba actividades y él no le llamaba la atención y bueno sí soy docente a nivel inicial entonces como que tenía un marco en el que algo pasaba porque él tendría que desarrollarse de otra manera entonces en ese momento pido colaboración a mi marido y le digo no pienses que estoy loca pero me parece que algo no está bien eso es fundamental el apoyo de alguien que te diga bueno a ver vamos a preguntar si vos crees que no y un día lo encuentro sentado en cuclillas que se balanceaba por un lado y por el otro ¿cuántos años tenía el gordo ahí? y tenía cuatro años cuatro años ya entonces nos ha quedado chocando pero me dirijo el marido y le digo mira me parece que son conductas autistas cuando habló con la maestra no que estás re loca que no que no hasta que bueno seguíamos viendo que el tema de la prestación del aprestamiento de la motricidad fina le costaba muchísimo entonces hemos buscado ayuda con una terapista ocupacional y ella nos deriva a Córdoba y sí pero me recuerdo puntual que el médico me dice bueno y a ver por qué vienes porque incluso aquí a nosotros nos han dicho que él no era normal que no tenía conductas normales pero no me sabían explicar qué era o sea cosas que hoy escuchamos y que en ese momento como mamá te afectan muchísimo pero por supuesto pero bueno vamos a buscar por qué no es normal entonces le digo mire doctor el doctor Rafael Ongordo me parece le digo que él tiene conductas de un niño autista nos habíamos comido libros de estimulación y todo porque era el primer hijo y luego igual y me dice se reclina atrás y me dice uff qué fácil va a ser hablar con usted y después él me explicó oiga vamos y ya entonces él me dice lo más difícil es eso decirle al papá el diagnóstico entonces pronto que una mamá diga me parece que él es tal cosa facilita todo claro me ha facilitado muchísimo y él ha tenido su consulta ahora y fue bien tiene 11 años está en quinto grado del colegio bilingüe también hemos hecho la cartelera nos ha sorprendido porque todas las años llorando porque ha sido eso el agradecer porque si todos hemos peregrinado el primer grado porque un niño integrado es difícil de sobrellevar pero este el colegio bilingüe nos ha abierto las puertas y es lo que yo les decía el reconocimiento desde la portera la ordenanza la celadora hola Joaquín ¿cómo estás? hoy has venido triste hoy has venido contento todos esos estos ánimos que ellos se sientan importantes eso es fundamental es fundamental la verdad que muy lindo tu testimonio Sonia para poder compartirlo o no con toda la gente felicitaciones por el trabajo que ustedes están haciendo y bueno ojalá que cada vez más los pediatras que se especializan el tema de la integración que en todos los colegios en todas las instituciones que eso es fundamental también no lo acepten porque por ahí algunos colegios son son reacios a esto por ahí es por falta de información o por algo pero este incluso hemos tenido una reunión con un grupo SCAO que nos ha abierto las puertas y vemos que hay gente que quiere informarse bueno eso es fundamental claro eso es lo que nos lleva adelante con este tipo de actividad Sonia ¿dónde los encuentran para que las personas que nos están viendo puedan acercarse a ustedes por cualquier duda por cualquier consulta? bueno nosotros nos reunimos el primer sábado de cada mes en el predio de judiciales y por alguna situación climática o algo en el instituto Munasca que nos presta las instalaciones porque todavía no tenemos sede propia pero siempre hay un hombro un abrazo un algo disponible siempre Sonia muchísimas gracias gracias a vos por tu espacio muchas gracias Sonia hablando entonces de todo esto que tiene que ver con el autismo y todos los papás los profesionales a estar atentos para poder detectar un niño para que bueno pueda tener una muy buena calidad de vida y los que tienen una muy buena calidad de vida y tratan y luchan para que así sean los jóvenes son los jóvenes del club Leo Yanasu que estuvimos conversando en el primer bloque en donde habíamos conversado con Irina ahora ellos están por realizar un concurso muy interesante Tamara lo cuenta Tamara contanos sabemos que están organizando un concurso así es se llama show de talentos el segundo show que organiza nuestro club y de que se trata bueno la idea es brindar un espacio a todos los jóvenes de nuestra ciudad que quieran demostrar sus talentos que puede ser actuar, bailar, cantar hacer mimos, etc cualquier talento y bueno un concurso van a haber tres jurados y van a haber dos lugares ganadores el primero y el segundo siendo el primer premio de 600 pesos y el segundo premio de 300 pesos bien y esto para qué quieren recaudar fondo cuál es la idea de este concurso bueno la entrada general es un alimento no precedero entonces el objetivo es recaudar alimentos para donar a los comedores que nosotros siempre ayudamos bien ¿cuáles son esos comedores que ustedes ayudan? por ejemplo comedores rayitos de luz comedores del 8 de abril de cualquier barrio que necesiten nuestra ciudad bien hablando específicamente del concurso ¿cuándo es el concurso? para que esos que tienen algún talento puedan ir y demostrarlo bueno es el 6 de septiembre a las 18 horas en la escuela de música bien ¿qué tipo de talento? porque me dices que es la segunda vez que lo organizan en el primer evento en el primer concurso ¿quiénes se presentaron? ¿qué es lo que hacían? más que nada se han presentado personas que cantan eso ha sido el talento destacado digamos pero han habido también malabares con fuego por ejemplo y después canto básicamente y baile también ¿y qué edad? de las personas que quieran participar ¿qué edades tienen que tener? a partir de los 12 años en adelante sin límite de edad bien ¿y la inscripción entonces? la entrada general es un alimento no percedero ahora la inscripción de los chicos en caso de eventos grupales son 10 pesos por cada participante en la inscripción y en caso de artistas individuales son 10 pesos bien muchas expectativas entonces para este concurso sí realmente que sí ¿y cómo se están organizando acá con los chicos? ¿cómo lo están manejando? bueno nosotros siempre nuestro club se organiza dividiendo en subgrupos al club y cada grupo se encarga de una determinada actividad sea difusión panfletos hacer los videos y todo eso ¿y la respuesta hasta ahora de la gente? ¿está interesada? ¿se están inscribiendo? sí hasta ahora y 10 inscritos ¿de que los talentos dicen que es lo que van a demostrar o sorprenden directamente así? no, no sí nos han dicho nos dicen el nombre de la academia que representan y además nos dicen cuál es el talento que van a hacer hasta ahora todos son de baile ¿todo baile? sí qué lindo ¿y quién es interno en los jurados? bueno hasta ahora lo estamos evaluando estamos hablando con profesionales dentro del área de la danza y de la música de nuestra ciudad para que se sumen a este proyecto ¿no vienen a Chaguevar? ¿a Polino? ¿ellas no vienen a Telegram? no, lamentablemente no no vienen ellos Tamara, muchísimas gracias y lo mejor para ustedes muchas gracias ya saben no se pueden perder entonces este concurso para que puedan demostrar todos sus talentos que lo está organizando el Club Leo Llanazo muchas gracias a todos los integrantes la verdad que es hermoso ver cómo los jóvenes se reúnen se juntan todos los sábados buscando el bien ¿no? lo mejor para las personas que realmente lo necesitan así que felicitaciones al Club Leo Llanazo de aquí de la ciudad capital momento de pausa en Para Toda Mujer mi vida ha sido gris y no hay nada que me haga más feliz